Hola, mi nombre es Alejandra Rivera, soy nutrióloga. Quiero invitarte a nuestro curso Salud Integral, Mejora tu Calidad de Vida. Quedará a inicio el 28 de septiembre con una duración de 6 horas. La inscripción es gratuita. Te presento a mi compañera para que ella te presente de qué tratar el curso. Muchas gracias, Alejandra. Yo soy María Moreno y soy estudiante en Ciencias de la Actividad Física y Salud. En este curso podrás obtener las herramientas básicas y necesarias para mejorar tu salud y bienestar. Partiendo desde tus hábitos alimenticios y actividad física. También al final del curso podrás obtener un reconocimiento por parte del Instituto Municipal de la Juventud. Te esperamos. Muchas gracias. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.